Un solo ingrediente puede cambiar por completo nuestro cabello. Solo déjenlo actuar en sus champús y notarán grandes diferencias. Ya no serán Dora la exploradora y pasarán a ser Rapunzel. Y lo mejor es barato y sencillo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense a ver el paso a paso de la receta. Y bien, el ingrediente estrella es la zanahoria. Mucho mejor si es bio y sin pesticidas. La pelaremos y necesitaremos de 2 a 3 zanahorias. La rallaremos una a una. La zanahoria gente es fantástica, ya que evita el quiebre y la caída. Esta raíz anaranjada mejora la apariencia del cabello maltratado y fortalece los folículos, para evitar así puntas abiertas y adelgazamiento o orzuela. Y lo mejor, lo protege del sol gracias a sus betacarotenos y antioxidantes. Hace crecer el cabello muy rápido por su alto contenido en vitamina A. Pues simple y sencillo, agreguen la zanahoria rallada a un champú de su preferencia y lo mismo que hacemos con el champú de cebolla, déjenlo una semana sin abrir. Al cabo de una semana podrán colar las zanahorias y el champú tendrá todos sus betacarotenos, vitamina A y beneficios para sus cabellos. Lamen su melena con este champú cuantas veces quieran y sorpréndanse de los resultados. ¡Suscríbete al canal!